ok este es el vídeo número 57 del curso de php seguimos adelante vale entonces básicamente ya tenemos una base de datos llamada academia con la tabla alumno la base de datos academia la tabla alumno ok entonces básicamente con esto podemos decir que el tutorial tutorial número 19 concepto número 19 de base de datos ya queda ahí finalizado retornemos al concepto 20 retornamos a este listado e ingresamos al concepto número 20 la sentencia insert básicamente nos permite dar de alta crear registros en una tabla realizar inserciones ok empezamos este nuevo concepto veamos a ver de qué se trata luego de crear una base de datos y sus tablas vamos a trabajar con la base de datos ya creada la base de datos academia nosotros dimos un nombre completo a esa base de datos un nombre relevante esa base de datos contiene la tabla alumnos veremos cómo agregar registros ese es el proceso que sigue para añadir datos en la tabla en la tabla utilizamos el comando sql el comando insert cuando escribo código sql las palabras claves de sql las dejo en mayúscula sostenida para diferenciar de los nombres de los campos de de las tablas además los nombres de las tablas que van todos en minúscula es solamente una práctica ustedes pueden utilizar todo en minúscula todo en mayúscula alternado no importa sql no distingue entre mayúsculas y minúsculas no es sensible no es sensible a mayúsculas y minúsculas necesitamos dos páginas para este proceso una será el formulario de carga de datos y la siguiente será la que efectúe la inserción en la tabla hay un proceso previo a la inserción que consiste en realizar la conexión a la base de datos empezamos con el formulario de carga de datos llegamos a este punto porque previamente trabajamos con formularios y los diferentes controles los campos de texto los radio la selección exclusiva los checkbox o casillas de comprobación que permiten una elección una selección múltiple o inclusiva también estudiamos las listas desplegables los select veamos el formal el formulario de carga de datos es sencillo realmente está la etiqueta form aquí cierra ahí dentro indicamos que el action es página 2.php nosotros daremos un nombre más concreto el método es post para crear datos en el servidor está el input que captura el nombre el input que captura el correo electrónico y luego tres opciones en un select para indicar si es php asp jsp al final el último input es para el botón que tiene el texto registrar y que realiza el submit sobre el servidor ok aquí hay una explicación adicional hay que tener en cuenta que para la parte del select el value es numérico lo que se muestra el usuario es un texto legible al interior de la base de datos podemos utilizar números para identificar de forma unívoca determinadas cadenas de caracteres en este caso uno es php 2 asp y 3 jsp vale así quedan codificados la página 2 es digamos que es el archivo php que permite básicamente interactuar con el servidor realizando una conexión a la base de datos la inserción de un registro si hay problemas se manifiesta se muestra un mensaje de error y cuando finalice todas todas estas operaciones se cierra la conexión de la base de datos ahí se utiliza notemos la función mysqli close se pasa como argumento la conexión que se creó con la función mysqli connect vale vale la función m mysqli curie permite hacer una inserción pasando como argumento el objeto de conexión y luego una cadena de caracteres que represente la sentencia de inserción de datos es básicamente lo que se explica aquí podemos hacer la lectura entender esto un poco mejor dice veamos los pasos para efectuar el alta dar de alta un registro en la tabla alumnos tenemos la conexión sobre la función mysqli connect pasamos el nombre del host o una ip ok también indicamos el usuario la contraseña y el nombre de la base de datos si hay problemas entonces indicamos un mensaje que indique que ocurrió en este caso problemas con la conexión bien la función mysqli connect se conecta a una base de datos tipo mysql el primer parámetro es la dirección donde se encuentra el gestor de base de datos en el contexto de este código se está indicando con localhost que la base de datos se encuentra en el mismo servidor por eso quiere decir host local anfitrión local la misma máquina dicho en otros términos el segundo parámetro que es a ver voy a resaltarlo con otro color root es el nombre de usuario de la base de datos ese usuario se crea por defecto al instalar mysql que viene en seguida la clave SAM no solicita la especificación de una contraseña para el servidor así que queda vacía el último argumento el último argumento es el nombre de la base de datos a la que deseamos conectarnos en nuestro ejemplo ya creamos la base de datos llamada base 1 la base de datos que nosotros creamos se llama academia listo en caso de haber algún error en la llamada a la función se refiere a esta función mysqli connect cuando retorne false por lo que se ejecuta la instrucción seguida del operador or o sea como quien dice esto da si da false pasaría a este a este predicado entonces básicamente ahí se genera un mensaje de error el cual le va a indicar al usuario de la aplicación que no se puede realizar la conexión con la base de datos evidentemente al usuario de la aplicación se muestra un mensaje más amigable en un diálogo en un TOAS en algún tipo de notificación el paso más importante es la codificación del comando sql insert yo creo que podemos dejar hasta aquí y ya en el siguiente vídeo concentrarnos en la explicación de esta sección de descripción de concepto vale entonces podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente vídeo hasta la próxima